Mucha actividad en el INI, les mostramos las imágenes. Hoy justamente arrancamos 5 de diciembre, arrancamos con los cursos intensivos en Avenida Maipú. Perdón, y como siempre decimos en corrientes, hay que saber nadar, estamos rodeadas de ríos. Sí, por eso nosotros justamente hace 31 años que hablamos de cursos de natación, no de colonia de vacaciones, pensamos que es el momento ideal por la cultura, por la cultura del calor, etc. Hay provincias frías que todo el año hacen natación, pero indefectiblemente que hay que aprovechar cuando el chico está en la pileta en enseñarle a nadar, en tratar de que aprenda técnicas de nado que le permita sobrevivir a un accidente, pero por otro lado que la pase bien también en el agua. Por eso este año agregamos como novedad un tobogán gigante como los parques acuáticos al estilo de Brasil para que los chicos sin querer vayan perdiendo el miedo y también se diviertan y no sea una cosa tan intensiva que él también está de vacaciones. O sea, las dos cosas, que aprendan a nadar, nuestros objetivos son claros, el objetivo del padre a veces es que aprendan a nadar, a veces es que esté más tiempo, que se cumplan todas las cosas, que la pase bien y que también, por supuesto, pueda ir aumentando su nivel de natación y pueda llegar a competir inclusive. Horarios por Avenida Maipú. Maipú tenemos horarios tipo turno, mañana y tarde, 9 y cuarto a 12 de la mañana, 16, 15, a 19 por la tarde, un servicio de transporte que busca a los chicos por la casa y los lleva y los regresa a su casa, un servicio de merienda y los cursos duran dos semanas, 15 días y cada uno podrá ir reinscribiéndose durante todo el verano hasta llegar al mes de marzo.